Muy buenas chavales, bienvenidos un de más a los dominios de Grand Cam. Hoy estoy nuevamente con vosotros en un vídeo de Minecraft Dungeons. En esta ocasión es para traeros el recopilatorio de salidas ocultas que tendréis que encontrar para desbloquear los cuatro niveles secretos que hay en el juego sin contar el nivel especial de las vacas, ¿vale? Que para ese necesitamos encontrar las nueve runas. Para eso vais a tener un vídeo tutorial aparte en el canal para poder encontrar las runas y acceder al nivel de las vacas. Aquí os traigo solo la condensación de las salidas secretas en los niveles. Entonces tenéis todos los gameplays y todos los niveles secretos jugados en el canal con todo el recorrido que hay que hacer en los mapas y las explicaciones pertinentes. Pero aquí os traigo, pues eso, un pequeño recopilatorio con las cuatro salidas principales explicadas de forma rápida. Empezamos por la primera que está en el bosque de los Creepers. Os tenéis que venir a esta zona que queda a la izquierda del recorrido principal. Os lo voy a ir marcando en los mapas. Dejáis el camino que habría que seguir. Os vais a la izquierda y llegáis a esta especie de anchurón que tenéis aquí. Y allí pegado a la pared vais a tener el acceso a una pequeña cripta donde encontraréis el pergamino. Con ese pergamino vamos a desbloquear el nivel cripta espeluznante. Ahora entramos. Aquí no vamos a ver el pergamino porque yo ya lo había cogido. Cuando volvéis por segunda vez vais a encontrar una mesa vacía. Sopláis la velita y ya está. Pero bueno, ahí encontraréis el pergamino y veréis cómo os da el acceso a esa cripta espeluznante. Vamos al segundo nivel. La ciénaga húmeda. Os tenéis que volver a desviar hacia la izquierda. El recorrido principal seguiría por arriba pero nosotros nos venimos a la izquierda pegados a la ladera de esa montaña que queda ahí a la derecha. Y vamos a encontrar este acceso aquí en la misma pared de la montaña. Aquí sí que vamos a tener que limpiar algunos enemigos antes de coger el pergamino. Tendremos también que resistir una horda. Y una vez que se baje esa verja, se active el mecanismo, vamos a encontrar el pergamino que nos da acceso al segundo nivel secreto que sería la cueva húmeda. Cueva húmeda. Los veréis junto a los niveles principales en el mapa. Continuamos con el tercer nivel. Nos venimos a pastos de calabazas. Os tenéis que venir hacia la derecha del recorrido principal cuando veáis la gran brecha que hay en el nivel. Hay una especie de acantilado enorme y os tenéis que desviar a la derecha. Llegaréis a este punto. En este caso, en este gameplay, el camino estaba cortado, como veis marcado por la flecha. Cuando encontréis el mapa correcto, veréis que este camino, como estáis viendo aquí, continúa. Tenéis que repetir algunas veces los mapas porque van cambiando la orientación y a veces no salen las zonas secretas. Entramos a esta especie de sala. Resistimos las oleadas y al abrir esa compuerta, cogemos el pergamino que nos lleva al archirefugio. Tercer nivel, archirefugio. Y nos vamos al último. El nivel es la sala de los altos bloques y aquí no necesita mucha explicación porque veis ahí bajo las escaleras tenéis dos escudos. Cuando lleguéis a este salón, pulsáis el escudo de la izquierda y vais a abrir el acceso para poder coger el pergamino que os dará el nivel de debajo de los salones. ¿Vale? Cuarto nivel secreto. Bastante sencillo si tenéis esta guía. Y ya os digo, si os perdéis en alguna de las explicaciones, tenéis en el canal todos los vídeos con los niveles secretos jugados al completo y la explicación detallada del recorrido que tenéis que seguir en el nivel principal para no perderos. ¿Vale? Así que como siempre, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y espero que estéis disfrutando de esta serie de Minecraft Dungeons porque va a traer mucho más contenido, niveles secretos, expansiones, etc. Un placer estar con vosotros, gente. ¡Hasta la próxima!